Vamos a ver la pichan como va Un voto Un voto Te soltabas en directo Imbécil vota Pichase un voto Oye vota Lo voy a hacer para todos Yo no voy a hacer para suscriptores Pepe Rocky Que es esta mierda Oye esta gente no se sube Ya saben que Voy a hacer una reu gratis Porque tengo suscriptores Porque mis suscriptores son muy imbéciles Son tan imbéciles Que no pueden votar por una pichanga No pueden votar Voy a hacer gratis Pero tú llegas y te voy a comenzar a cobrar Si vas a ir Mira voy a hacer Yo solo voy a seguir por organizar Voy a organizar Va a ser gratis para todos Ya escuchen Va a ser la mierda Va a ser para todos ya Un voto F5 todavía me dice Ahí está baboso Como que no hay voto Si está el voto No 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 Voy a crear de nuevo Pichanga Para todo Mano El que quiere ir El que quiere jugar Mano ese día pichanga Me va a tener que dar 10 soles Concha Si no nos juegan Si tú vas Te voy a dejar en la banca Y méteme un pepazo No te voy a dejar jugar 10 soles 10 soles mano Voy a cobrar así Yo soy organizador Ahora de pichanga Y si eres suscriptor Me enseñas nada más tú esto Y ya mano Si eres suscriptor Me enseñas tu huevada Una restricción Ya voten Voten Sábado 1 Es de 5 a 7 De 5 a 7 Quiero ver resultados Ahí está Ahí está Ahí está Yo ganando unas cositas De gota a gota Con quinchanga Caigas mano Va a haber como 20 fierros Ahí esperando 6 votos 50 a 50 Ya 10 votos Va ganando domingo Va ganando domingo Va ganando domingo Va ponemos la musiquita Va ganando domingo Vamos a poner la musiquita Va ganando domingo Gentita hermosa Va ganando domingo De ranzos Va ganando domingo De rayos 35 votos Pasó sábado Le pasó domingo Sábado Le pasó domingo Están que se mechen Falta 3 minutos A las 12 Se cierran las votaciones 12 Se cierran las votaciones Y se hace ese día Y plim Se paró cancha 2 horas Va ganando domingo Niato 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 ni Hay 800 votos, ah Un imbécil está que vota domingo Mil veces, son ¿Qué chulo se ha votado domingo Mil veces, oh, tarado 500, mira Y está votando un huevón que ni siquiera va a ir Está votando un huevón que ni siquiera va a ir Mano, domingo está votando Mil Esta página es una basura Mira, 630 votos Un solo huevón está que vota como baboso Con su propia cuenta Con IP, no Es con IP, con IP Ahí está, ahora sí Ahora sí, mano Vota, p, vota, vota Vota, p, vota Ahí está, ahí está, ahí está Yo quiero que vote, yo voy a votar Sábado, para la firma yo quiero sábado Vota Ahora sí, mano Acaba la canción y ese día queda Jo, ya, ahora le empujo a la toxi creo de cazuela, mano Mano, le empujo a la Toxie de Cazuela Asado Mira Toxie con chat Casi bien frío para agarrarlo Mi viejo con mi hermano Joder Mano, yo he buscado He buscado para que me hagan mi video ¿Tú crees que un huevón me ha hablado Mano, para hacer mi video? Pero para hacer huevadas de video Si suben con chat Para hacer huevadas de video Si suben, me he buscado dos años Para hacer huevadas Eso es mi operación, ¿no? A mí me operé las api Oh, ese meme es para Whatsapp Pablito dice Yo te hago el video, ñato Ya, voy a hacer otro video Voy a hacer otro video con unos vagos ¿Ese es tu video, papusa? Oh, papusa, eres un hijo Para hacer este video ¿De dónde sacas los DNI, mano? ¿Qué tienes? Tú trabajas en fiscalización Trabajas en fiscalía Mano Mira Jericho como sale Pe, como un presidiario Sale Jericho Yo lo veo este on Y pienso que es de los malditos De Bayouar A ver, checa estas pepas, ¿ya? Este on, ¿quién piensas que es? ¿Quién piensas que es, por ejemplo? Si lo ves este on así Gana Si lo ves este on de qué Dime su distrito de este on ¿Su distrito? ¿Su distrito, pe? El cabecilla El fumón El señor me robó ayer Vía salvaje El maldito Chris Un vagaboso Un robo agravado Vía salvaje Vía salvador Este on O sea, ¿cómo va así a tomarse foto? Ah, si va a quedar pa' su vida Esa hueloda, mano Este on Este on ¿De qué barrio? ¿De qué barrio? Este es un gordo ganso Surco viejo El acosador Huaycan El robateles El bajo el puente El acosador Terrible Pinchan Pinchan Nalgas Ese on Tú me dices Que ese on Te pinchaba En el vale todo Como una jeringa El contagias El contagias En el vale todo Un gordo bollo Mira, hermano A este on ¿Cómo lo sacas? Yo a este on Lo saco como El perro De Ogi y la sardí Y Ogi y las cucarachas ¿Cómo a este on Lo saco? A Gericho Te lo puedo asegurar No sé Pero yo lo veo a este on Y yo es como Volviera a mi infancia Para mi Gericho Es ese on Para siempre Para siempre Ya Es ese on ¿De qué barrio es? ¿De qué barrio? Dime su barrio Hola mamá Yutu Una cosa Me cagaste Dime Dime ¿De qué barrio es? De San Juancho Es ese on Si es de San Juan De Lurigancho O ese on Si es bien San Juanchero Atahualpa Lurín Último paradero Todavía, ¿no? Muy San Juan Este bandido O este on Si parece a Maldito Cris Más, ¿no? O este on Bien salvaje Para sacarse Esa foto De DNI Así, ¿on? Qué malo Este on Si es el Maldito Cris Barracones Tacora Gamarra El si on Si es de Venezuela De Petare Me está diciendo El mata Por gusto El mata Serenos ¿Quién es? Los Olivos Barrios Altos Oh, esto si parece un delincuente Bayobar Carecrimen Tacora Tacora Al costado De Tutiacho En Jolín Mercado Trapiche Ese on Es de Venezuela Santa Anita Ese on Es de Omar Salvatrucha ¿Qué va a ser Mano Para hacer Esa foto Mano Tiene que contar Oh, mi gato A este on ¿Cómo lo sacan? A este on ¿Qué le podría Este on Para mí Toda mi vida Lo voy a sacar Como el Progresor De Volver al Futuro Dime que no es Este hijo De Mano El doctor De Volver al Futuro Bueno, siempre Lo voy a sacar Así Mano El loco de Timoteo Es de De Gerol Química Pasivazo De Gerol Química Pego de vos Miren este cuncho El papá de León El profesor Otto El por favor Déjame desacar Mi chica Este on Qué maldito Este on Hasta su cabeza Es Su cabeza Es deforme De un guaco Retrato Así De una cultura De la cultura Tiahuanaco Es su chimba De Sion Mano No puede ser Tu cabeza Así Puevón ¿Cómo yo voy a ser Así Así Y así Pue mano Su cabeza Sion Es una huevada Así Pue mano Chapando su cuaderno Mano Mira La misma huevada Centro de Lima Quirón Cepita Yo te saco Yo te saco Al gritar Rostro Yo te saco De matiz A todo el rostro Como el natal Pero es un panadino Ya Esta hueá es Olengir Y la beba Si pe Si pe huevo Los ex amigos Oye mano Que feo drogo Ese tichibolo Gamsa Gamsa Ahí parezco Con el pelo De Como si No sé Fuera felpa Esa cara ¿Qué me pasó Para ponerme Esos dreads Man es que yo le digo A la persona Señorita Tengo 12 soles Creo que le dije Tengo 12 soles ¿Me puede hacer dreads? Y me dijo Te puedo hacer unos cuantos Ahí en tu pelo Y tú te los jalas Y yo le digo Ya pe Como tenía un pelazo De mierda Tenía bastante pelo Mano Acaba de hacerme Los dreads Y salgo Girocopter Salgo Girocopter Pe mano Y yo dije Mano Que hago pe Y me dijo No te amarras Nomás Y yo Ah si será Bacán Será bacán Pe mano Y justo me mandan Una entrada Para la Lima Gage Salgo muñeca De los rugraps Y ya Pe mano Así lo puse Pe que imbécil Al costadito De mi cuarto Nomás tomé esta foto Con la entrada De ahí Para sortear Cuanto ha pasado Desde que fui Star Wars Flaca Star Wars Flaca Cuanto ha pasado Que me pasaba En este momento Que me pasaba En este momento Que me quise Convertir En mi vieja Le das Es la pregunta Le darías Le darías Este Tenía Teta Mira No Esta No me había maquillado Para que yo tenga Teta Con las juntas Llegamos A ver Con 20 puntas Creo Y ni siquiera hice Mano Ni siquiera Me acuerdo Que hice Una meta Solo salí De flaca Y todo se fue A la mierda Yo soy Amy Wayne Howe ¿Qué estás diciendo? Endepresado Tú me estás diciendo Que yo soy Amy Wayne Howe Cuando estaba así Ya Cuando ya estaba Un dying ¿Cómo te puede Cagar una relación Tanto Mano Freddy Mercury Con sillao ¿Qué estás diciendo? Gracias por ver el video.